Hoy es el Día Internacional de la Mujer y bueno, es una muy buena causa para festejar su día de esta manera. Haciendo deporte, actividad al aire libre, pudiendo encontrarse. Tenemos representantes de Libertad, de Rafael Peraza, y bueno, las chicas locatarias que bueno, ya tienen un tiempo jugando acá. Que son, ni que hablar, que son las que están en la cancha siempre y están cuidándola. Y están, la verdad que además de las mujeres, que son las protagonistas hoy, está bueno para destacar el grupo humano que hay acá. Que son quienes están manteniendo la cancha, pudiendo, bueno, adornándola, teniéndola bonita siempre y usándola, que es lo más importante. Lo fundamental de todo esto, más allá de lo estético, lo lindo que quede, es darle uso. Y ellos sí, son usuarios de todo el año. Es un mensajito por teléfono y ya vienen y se juntan en la tardecita, o en el verano, en el invierno, más en la tarde, temprano. Pero sí, está buenísimo eso, que bueno, que tengan este espacio para hacer actividad física de una manera muy saludable. Y este deporte, que bueno, que está creciendo y que por suerte cada vez se está sumando más gente y más localidades también. Ahí está, bueno, mujeres muy pujantes acá en Punta de Valdés, ¿no? Sí. En línea, comprometidas en todas las actividades, como en este caso en el té. Divino, la verdad es un grupo humano maravilloso. No podemos dejar de lado a ninguna, porque viste que las edades a veces, uno dice, no estamos para esto, para lo otro. Pero acá estamos todas las edades, todas las edades. Y todas las que estamos jubiladas y la profe que es joven. Sí, todas aportamos, todas nos juntamos, nos divertimos muchísimo. Más allá de practicarlo el deporte y de aprender y cada vez perfeccionarnos un poquito más, nos divertimos muchísimo. Y el grupo humano que se ha formado acá en Punta de Valdés es maravilloso. Socialmente estamos conectados, estamos activos. Viste, no nos juntamos muchos, ni todos los días por el tema de la pandemia. Con las precauciones y los cuidados, pero estamos, estamos activos. Lo que estamos al aire libre y bueno, vamos a ver ahora cuando venga más al invierno. Esperemos que ya estemos todos vacunados y todos un poquito más fortalecidos. Pero con tomando las medidas sigue la actividad, que eso es lo importante, ¿no? Porque tampoco se puede encerrar, porque hay que tener los cuidados, pero seguir. Con los tapabocas y todas las medidas que tenemos que tener. Y bueno, acá venimos, es un grupo muy lindo, como lo dijo Lilian, lo dijo la profesora también. Bien, todos somos uno, como se dice. Y está, tenemos una pequeña cuota mensual, que con eso lo vamos manteniendo todo el equipo. Que bueno, y poquito de acá, un poquito de allá, no hay lugar para... Siempre estamos a las órdenes, una a la otra. Hay un montón de jugadoras, mujeres, ¿no? ¿Lo dices? ¿Se pudo armar un torneo? Obvio, obvio que sí, por supuesto que sí que se arman. Y se arman de varones también. Bien, hoy estamos nosotras primero. Hoy estamos bien. Hoy somos nosotros. Después, después de terminar todo esto, jugarán ellos. Pero ahora, es nuestro. La verdad, gracias a la profesora, que siempre, yo siempre digo, le digo a ella, que ella ha sido acá un fundamental para todos nosotros. Si no, muchas de nosotros, las mayores, las viejas, las personas grandes, capaz que estábamos sentados en la cocina. Ella nos dio mucho empuje en todo. Siempre se lo digo a ella, yo es. Pero bueno, muchas gracias. Y es importante eso, ¿no? El reconocimiento y hacer actividades que hay para todos. Sí, yo feliz porque, bueno, todas estas cosas, a mí me encanta trabajar con personas mayores. Me gusta, me he dedicado a desarrollar el deporte en las personas mayores. Pero bueno, tiene que estar eso, ¿no? El empuje por un lado, pero la recepción por el otro. Y bueno, eso siempre ha habido. Y bueno, el hecho de que tenga este espacio de práctica es hermoso. La verdad que a mí me llena de orgullo. Y bueno, ojalá se replique en otros lugares, ¿no? Ahí se viene mi padre de allá de Melo y ya lo invitan a jugar y viene. O sea, es un espacio también eso, ¿no? Muy integrador. Que bueno, no es solamente para la gente de acá. Está bueno que se sumen. Y aprovecho para decirles que los martes de mañana voy a abrir un espacio de clases. Acá en la canchita, así que bueno, el que se quiera sumar, los martes a las 9 de la mañana voy a estar dando clases de tejo. Ahora, recientemente terminamos el curso de instructor de tejo con la Asociación Internacional. Y bueno, son también capacitaciones que uno va adquiriendo y preparándose para, bueno, atender mejor a todas las personas mayores. Poder darles herramientas para que este deporte crezca y, bueno, homenajearlas. Y como yo les digo, yo las admiro y aprendo muchísimo. Sí, sí. Y es un orgullo, la verdad que sí.